Denuncian vecinos tala de árboles, señalan como responsable a comisaría de ejidal del lugar. De manera anónima, vecinos de la colonia centro del municipio de Coatlán del Río denuncian que comisaría de ejidal Miguel Saldívar González está talando un área de por lo menos 20 árboles para construir un comedor comunitario. Vecinos que pidieron permanecer en el anonimato relataron que desde hace varios días se iniciaron los trabajos de tala de al menos 20 árboles en un predio que se ubica a un costado del panteón municipal sobre la calle Emiliano Zapata. Los denunciantes refieren que el daño realizado al medio ambiente será bastante significativo y de alto impacto considerando que la vegetación que hay en el municipio funge como un pulmón dentro del medio ambiente dañando con esta tala el ecosistema, la flora y la fauna silvestre. Los quejosos destacan que son aproximadamente más de 20 árboles entre laureles y jacarandas con una edad aproximada de 50 años. Dijeron que el lugar será adecuado para un comedor comunitario. Sin embargo, exigen a las autoridades competentes expliquen estos actos realizados pues hasta el momento nadie les hace caso.